Bueno, vamos aquí a cantar Sabon y, pero esta vez por un hito, Tircado Arena. Bueno, tú sabes. Sabon y, pero esta vez por un hito, Tircado Arena. Si negara mi presencia en tu vivir, Bastaría con abrazarme y conversar. La tanta vida Dios feliz, Que a la fuerza lleva a ti, Es amor a mí. No pretendo ser tu dueño, No soy nada, yo no tengo vanidad, De mi vida, Soy lo bueno, Soy tan pobre, Que otra cosa pueda pasar. No sé si vendrá la eternidad, Pero allá tampoco aquí, No sé si vendrá la eternidad, Pero allá no tengo vanidad, No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo que olvidar De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará, pasará más de mil años, mucho más Yo no sé si tendremos que terminar Pero ya tal como aquí, en la boca que parará Sabor a mí Sabor a mí No sé si tendremos que terminar No sé si tendremos que terminar No sé si tendremos que terminar